Escolar Hold me close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left Oh no, que un vídeo tu The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't want to waste what's left Junta a la fuente Quiero Tracate el hombro izquierdo Una vuelta de 270 grados alrededor de la fuente Fue el reloj, Jique Venga, corre, corre Corre Ahora corremos No se teñe La derecha Bien, bien Oh, on we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want to rest Echoing around these walls A mí me gusta el flow El acto me lo hecha Cuando le hecha el free Al eso sí Se emborrecha Se emborrecha Se emborrecha Se emborrecha Se emborrecha Through the wastelands Through the highways Till my shadow Turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands Through the highways And on and on We'll go